Aquí estamos en un nuevo vídeo de mecánica, hoy os quiero enseñar cómo cambiar la rueda de la furgoneta y vamos a intentar montar la de tacos del 4x4, a ver qué pasa. A ver, primer paso, tapacubo, fuera, aflojamos la rueda, este estuche, por ejemplo en la Renault Traffic, este estuche del gato, está debajo del asiento del piloto, que sale todo lo necesario para cambiar la rueda. Yo aquí ya me he dejado nuevos tornillos flojos para que no ocurri lo pienso. Ahí, arrojamos todos, siempre con la rueda en el suelo. Ahora, cogemos el gato, el gato este tiene un punto aquí, un punto redondo. Entonces, la furgoneta, aquí debajo, si os agacháis, tiene una base cuadrada con un punto redondo en el medio. Entonces, vamos subiendo. Esto es para que no se escape. ¿Ves? Ahora ya lo tengo asegurado. Ahora ya va abriendo. El freno de mano siempre he puesto. Y la marcha también. Esperamos hasta que se separen la rueda del pulo, tres médicos por lo menos. Y la marcha también separen la rueda del pulo, tres médicos por lo menos. También haré el gato, ¿eh? Ahí que ya entra todo. Vale Quitamos las tuercas Las tuercas que ya nos ha hecho Antes Hace mucho frío Tengo la estufada No hay Pero aquí Vale Sacamos la rueda Sacamos la rueda Esta rueda ya está Para tirar Esto ya Vale Ahora vamos a ver si cabe esto Madre niña La mesa es doble Vamos a ponerla aquí A ver Queda bien o no? No ha podido ser Vamos a ponerle Vamos a ponerle su rueda Ahora ya que estamos en puro de invierno Le vamos a montar neumáticos de invierno No neumáticos de cuatro estaciones Neumáticos de invierno Marca Bred Stay Con estos neumáticos no hace falta cadena Yo los he probado en nieve Con dos palmos de nieve Por el monte Y alucinarte lo que agarran estas ruedas Eso sí Siempre con inercia Si te paras En una cuesta Ya no arrancas Normal Es una Tracción delantera Bueno Siguiente paso Esto te puede dar un tirón aquí en la espalda Entonces Si En tu guillo Si no estás Demasiado fuerte Te ayudas con las piernas Lo pones aquí Con el suelo Te hizcas con las piernas Y haces fuerza hacia arriba ¿Ves? O sea Casi con la Ahí Encarrando bien los tornillos Ponemos una arriba y una abajo Para que se sujete Con la mano Esto tiene que entrar con la mano Vale Vale Voy a poner un salido aquí Ponemos el resto Vale Esto le podemos dar una apretadita Una apretadita normal Porque luego os explico Ahí está Vale Ya tenemos la agrada Con los cuatro tornillos Montados Los cinco tornillos Perdón Ahora A bajar en la cola Lo mismo que antes Pero al revés Así va más rápido Lo mismo que antes 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 ¡Gracias! Ahora ya tenemos la rodada en el suelo, pues apretamos con la ayuda de la palanca esta, y apretamos en cruz, uno, otro, 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 no en círculo. ¿Vale? Ahí, y ahora una repasadica. ¿Vale? Vale. Tapa cubos. El tapa cubos lleva un agujero aquí para la válvula. Buscarlo, lo ponéis en la válvula, y un par de golpes y ya estaría la rodada montada. ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!